Tenemos dos espacios de euclidios, una base ortonormal de cada uno de ellos y tenemos la aplicación lineal que envía los vectores de la primera base a los vectores de la segunda base. Por el teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales del primer cuatrimestre podemos asegurar que realmente existe esta aplicación lineal f y queremos probar que se cumple esta igualdad. Este resultado, que puede parecer un tanto extraño, es en el fondo un lema que utilizaremos en la última parte del curso, en la parte de espacio afín. La forma de hacerlo es totalmente mecánica. Este es el problema que es más que una se domina la asignatura, espero que se sepa hacer sin necesidad de pararse a pensar. Simplemente, queremos ver algo sobre... Bueno, queremos ver que el producto escalar de f de x, f de y es el producto escalar de x e y. Tenemos una base de v1, x e y son vectores de v1, vamos a escribirlos como combinación lineal de los vectores de la base. Sean lambda1 hasta lambdan, escalares, tales que x es suma, donde iba desde 1 hasta n, de lambda y por uy. Y hacemos lo mismo con i, se dan mu1 hasta mu n, escalares, tales que i es la suma donde j va desde 1 hasta n de mu j u j. Entonces, vamos ya con cuánto es el producto escalar de f de x, f de y. Por cierto, antes de empezar a hacer las cuentas, una aclaración sobre el enunciado. Os hago una pregunta. Tenemos a la izquierda un producto escalar, el f de x y el f de y, a la derecha el producto escalar de x e y. ¿Esos productos escalares son el mismo o no? La respuesta es que no. El producto escalar de f de x, f de y es el producto escalar que tenemos en el espacio euclidio v2. f de x y f de y son vectores de v2. x e y, en cambio, son vectores de v1. Por tanto, el producto escalar de x e y es el producto escalar que tenemos definido en el espacio euclidio v1. Es decir, estamos usando la misma notación para los dos productos escalares, pero como son de espacios vectoriales distintos, eso no supone ningún problema. Por el contexto, por el a qué vectores se está aplicando, se deduce de qué producto escalar estamos hablando. Si del de v1 o del de v2. Vale, entonces sigo con las cuentas. ¿Cuánto es f de x, f de y? Pues es f de x es suma, perdón, es suma de lambda y u y. f de y es suma en j de munjota uj. Y ahora, utilizamos que el producto escalar es bilineal para sacar las sumas y los escalares fuera. Esto es suma, donde i va desde 1 hasta n, suma, donde j va desde 1 hasta n, de lambda y mu j por el producto escalar de f de ui, f de uj. Y los cuántos f de ui y f de uj lo conocemos. Es parte de las hipótesis del problema. f de ui es ui. Por tanto, podemos escribir esto como suma en i, suma en j, lambda y mu j por el producto escalar de vi, v, j. Vale, esto por un lado. Podríamos seguir operando a partir de aquí, pero lo que voy a hacer es calcular por otra parte el producto escalar de x y y llegar a esto mismo que tenemos aquí. Vale, entonces, por otra parte, el producto escalar de x y y es, x será suma en i de lambda y ui. Y era suma en j. Y ahora hago lo mismo, saco las dos sumas fuera. Y ahora suma en i, suma en j, lambda y mu j, producto escalar de ui, uj. Vale, y quería llegar a lo mismo que antes. He llegado a algo que se parece, pero no es lo mismo. En la expresión anterior tenía producto escalar de v y vj. Ahora tengo producto escalar de ui, uj. ¿Qué hacemos? Queremos ver que son lo mismo. Bueno, pues hay una hipótesis que no hemos utilizado, que es que las bases, tanto los u como los v, son bases ortonormales. Como son bases ortonormales, realmente, podría haber seguido haciendo cuentas aquí. Vale, es decir, voy a seguir. Como son bases ortonormales, ¿qué sabemos sobre el producto escalar de v y vj? Pues que es cero si es distinto de j y es uno si es igual a j. Por tanto, empezamos a escribir suma en i. Y en la segunda suma estamos diciendo que todos los sumandos son cero, excepto cuando j es igual a i. Cuando j es igual a i, el producto escalar es uno y lo que nos queda es lambda i por muy. Ahora nos vamos a las cuentas que habíamos hecho para el producto escalar de x y. Y razonamos exactamente igual. Los u son una base ortonormal. Por tanto, en la segunda suma que tenemos, en la suma en j, los productos escalares son siempre ceros, excepto cuando j es igual a i. Y cuando j es igual a i, lo que tenemos es suma en i de lambda i por mu i. De forma que ya hemos visto que hemos llegado a lo mismo. Y el producto escalar de f de x y es esto de aquí, que coincide con el producto escalar de x e i. Y el producto escalar de tarea frío de moda. Y el 연 a la Ariadna.